Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todos. Muy buen día. Buen día. Hoy parece que todo se acelera y podemos asistir tan solo en un año como Chile, Bolivia y ahora Perú, signados por la cordillera de los Andes, se transforman en centenarios sueños de liberación. Se transforman en una enorme esperanza para los pueblos de la región. Si vemos el proceso guinerista en la Argentina, la liberación de Lula en Brasil, su unidad con Fernando Enrique Cardoso, aquel que escribió alguna vez la teoría de la liberación. Muy atentos a lo que sucede en Colombia, donde hay un pueblo sublevado en la calle. Ya Venezuela, la Venezuela de Chávez no está sola. Esta Venezuela arrinconada por el bloqueo norteamericano, que le impide disponer de las utilidades que genera la venta de petróleo crudo. Ayer, cuando veíamos el triunfo de Pedro Castillo en Perú, un hombre de izquierda, marxista, maestro, profesor. Un tipo que viene de la ruralidad peruana y que accede a la presidencia de la república arrasando los restos de la dictadura fujimorista. Lo que no hicieron para que Pedro Castillo no llegara, hasta fraguaron un atentado donde la CIA tuvo que resucitar dos viejos cadáveres. Senderos luminosos por un lado y la memoria de Fujimori por el otro. Ni siquiera eso les alcanzó. Son tiempos llenos de expectativas. Hay un informe de la CIA de hace 20 días, un mes, que dice que en poco tiempo más América Latina será incendiada, entre comillas, por los pueblos del continente. Que buscan sociedades más igualitarias, más democráticas, más soberanas. Y que tienen en la mira las oligarquías locales y esas formas terribles que tanto adquiere el imperialismo norteamericano. Es llamativo ver la etapa de Clarín de hoy. Algunos me dicen, Luis, vos lees Clarín, por supuesto. Lo primero que hay que leer cada mañana es al enemigo y su agenda. Fraguan una noticia mentirosa. Un tipo, cualquiera, informosa, se tira arriba del capó de un funcionario, del auto de un funcionario. El tipo sigue a paso de hombre, a los 10 metros el tipo se baja y esa es la etapa de Clarín. Todo para negar esto, que la izquierda marxista ganó en Perú. Ese tendría que haber sido el título. Por ejemplo, negadores de la realidad, golpistas, cachos de toda calaña, malversadores de la historia, corruptos de la palabra y también del dinero, como no. Por eso, por estas horas, enfrentamos todas estas realidades. Todos estos desafíos se abren de manera espectacular. Y seremos los pueblos de la región los encargados de fortalecer todos y cada uno de estos procesos. Un gran derrotado ayer fue el Grupo de Lima. El Grupo de Lima hoy, podemos decir, que fue derrotado por los pueblos latinoamericanos. El Grupo de Lima, con el magro a la cabeza, era eso. Una nueva maniobra del imperialismo norteamericano y su política exterior en la región. Para ser funcionales a este segundo plan Cóndor, que sin duda es el Lofa. Por eso, es un tiempo de esperanza, es un tiempo donde hay que anidar y sacar de la chistera viejos sueños. Los sueños de San Martín y Bolívar, de Sucre, de O'Higgins, de Belgrano, de todos los que dieron la vida. Para que el continente pueda ser una especie de vergel prominente en todo el planeta. No sé qué estará pensando la derecha en la Argentina. Pero me parece que después de 50 años, el neoliberalismo conservador de Milton Friedman perdió, perdió para siempre. En la cabeza y el corazón de los pueblos. Que tengan buen día. Hasta mañana. Gracias. Gracias.